Amigos quiero presentarles el Chulaquito es un balneario que capta agua de un nacimiento El Chulaquito pues está ubicado a dos kilómetros aproximadamente del municipio del Estorizabal Es un balneario natural y pues el agua es captada a través de una presa Allá en el fondo ustedes pueden observar el agua limpia, cristalina Que emana de acá mismo de la montaña de Santa Cruz Y pues es un lugar muy muy bonito para venir a disfrutar con la familia Pueden observar varias champas y cada champa tiene su churrasquera para poder traer carnita Ya de los que ustedes gusten y poder hacer un asado acá y disfrutar con la familia Y pasar una tarde muy sabrosa, refrescante Pues hoy nos hizo un día caluroso y por eso decidimos venir a disfrutar de este balneario natural De El Chulaquito ubicado en el municipio del Estorizabal Y pues también acá si ustedes gustan pueden realizar sus pedidos de comida Ustedes no traen, pero pues lo importante es venir a convivir con la familia Y disfrutar de este maravilloso lugar Y aquí también les voy a hacer una toma Acá mismo en una parte de donde se capta el agua del Chulaquito Pues en una parte tienen un criadero de filapia Aquí al natural, podríamos decir que es filapia criolla Vamos a observar, acá les voy a colocar en pantalla Ahí están las hermosas filapias Esta que está acá ha de pesar unas 5 libras me imagino Ahí viene una hermosa filapia Todas se acercaron porque piensan que les voy a dar de comer Pero no, o pues están ahí ansiosas a la selfie Bien, ahí podemos ver ya a la familia disfrutando de esta deliciosa agua Refrescante Esquisita Y pues en un momento voy a darme un clavado Acá tenemos al fondo un trampolín Ahí hay un trampolín Desde el cual nos vamos a lanzar en un momento Porque pues a cualquier lugar que vamos Tiene que haber un clavado Para poder mostrarles Lo delicioso de este lugar Y este lugar también cuenta con piscinas Cuenta con piscinas que están Prácticamente llenas con el agua de este nacimiento Acá podemos ver como está hecha la fresa Ahí está Por donde va fluyendo el agua Así es de que acá no se bañan con la misma agua Sino pues se va renovando constantemente Casi en la entrada del balneario El Chulaquito Podemos encontrar las piscinas para niños Y también pues Si, tiene más o menos una altura de un metro En esta parte de acá Pueden refrescarse las personas adultas Y en esta otra parte Los niños Están muy muy preciosas las piscinas Así es de que la cordial invitación Para todos los que nos vean A que vengan a disfrutar de este lugar encantador Que se llama El Chulaquito Ubicado como ya les indiqué al inicio del video En el municipio del Estorizabal Bueno amigos de Guatemala Para ustedes a su salud Un clavado acá en El Chulaquito En el municipio del Estorizabal Bueno, acompáñenme Para disfrutar de este delicioso clavado Eso ¡Gracias!